Y muchas gracias por venir, porque antes comentábamos con José Luis que hoy en día está todo en Internet, está en YouTube y tal. Es un gusto hacer estas cosas presenciales aún y que estemos aquí juntos y que nos veamos. Vengo de Barcelona y bueno, pues soy músico de hace ya muchos años que toco la armónica. Y para mí, la verdad, cuando Joner me propuso trabajar con ellos no me supuso ningún reparo, porque yo ya venía tocando estas armónicas. O sea que no es que tenga que cambiar mi plan ni vender nada, porque la verdad es que toda la vida he usado Joner y que voy a decir, que me gustan. He probado muchas otras marcas y en fin, de todo, he probado todas las marcas y la verdad sigo con Joner. Luego os iré contando también por mi manera de tocar, que esfuerzo mucho el instrumento para sacar todos los sonidos posibles. Entonces, la verdad es que es una de las marcas que está mejor preparada para esto. Pero yo que vamos a tocar algo, que esto la verdad es que a veces hablo demasiado y ya hablaré. Un shuffle así, pero con los acordes normales ahora. ¿Qué te parece? Cuando voy hablando, tengo la reverb puesta, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Uno, dos, tres, uno, dos. No, no, no. 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 Pues mira, fíjate, he tocado un blues, bueno, la verdad es que yo soy de blues, de country, de rock, pero la esencia de este tipo de estilos es el que realmente me motiva a entrar en este instrumento. Ahora he tocado con un modelo de armónica que es la Golden Melody, esta tiene unas peculiaridades, yo a veces me ajusto un poco los instrumentos, esta es una marine band también, pero por ejemplo para empezar con una armónica de referencia que es la de Do, la C, este es el modelo Rocket que a mí me gusta también mucho. Voy a ir contando un poco. Las de madera para mí son como brillantes, también tienen unos años y a veces el brillo puede cambiar porque el material, las lengüetas también se gastan. Y bueno, esta embocadura, esta está un poco tratada porque me la ha hecho un amigo también el cuerpo, me ha puesto un barniz, me ha redondeado un poco la madera. Y esto por ejemplo las de plástico como la Rocket o la Special 20 son muy cómodas, tienen esta facilidad de que la embocadura es súper agradable a la boca. Y entonces es un buen modelo para empezar. La Special 20 que es de la gama esta, estos de aquí, progresiva, ahora le llaman progresiva, pero bueno, es la Special 20. Y luego está la Rocket que es lo mismo, un poco más abierto. Según los modelos vais a ver que están las tapas. Por ejemplo, si tengo aquí alguna Special 20 normal, veis por detrás está la Rocket y esta es la Special 20. Está más cerrada, por los lados está cerrado. La Rocket está como abierta, es como para expandir un poco más el sonido. A veces, por según qué situación, te puede interesar un sonido más oscuro. O la Rocket que si quieres abres también, depende cómo abras las manos. Es un sonido fuerte, la Rocket realmente tiene un volumen y está un poco adaptada para más abierta. Cojo esta armónica de dos y quiero empezar un poco desde el principio, que sé que unos ya tocáis, pero el instrumento realmente, aunque empiezas tocando, habéis escuchado un blues, pero no está diseñado para tocar blues originalmente. El instrumento está realmente ordenado solo para tocar sobre la escala mayor. El instrumento está dedicado a Jack Hagan's. Gracias. Oplausos. COLLAP. COLLAP. Si, entonces, voy a probar aescender. Loboundador. el diseño está puesto para tocar así fácilmente cualquier cosa sobre la tonalidad del instrumento que en este caso es una armónica en do todo lo que suene sobre do todo está súper fácil de tocar yo uso varias técnicas para soplar y aspirar pero la básica es intentar soplar una celda poniendo los labios así en la embocadura pequeña gracias sí, 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 tienes toda la razón ya me estaba cansando de mí mismo el primer paso para tocar es invocar un agujero y que suene la nota limpia empiezo desde la parte media que es donde está la escala mayor fácilmente los agujeros son 10, están numerados estoy hablando de la armónica básica armónica diatónica ¿por qué diatónica? diatónico porque es a escala mayor que son sinónimos entonces todo lo que puedas tocar con la escala mayor la música folk, la música bávara está tirado, todo va a sonar bien está ordenado de un modo que aunque toques mal es súper fácil desde el primer día te enganchas a la armónica ¿por qué? porque todo suena bien sobre la escala diatónica sobre esta escala mayor y entonces cualquier melodía que escuchas por ahí que puedes tocar que está construida sobre la escala mayor pues no hay problema la vas a tocar en un momento es que es súper fácil esta es la parte que te engancha del instrumento al principio luego dices hay algo más yo estoy escuchando aquí gente tocando la armónica diatónica pero en otros estilos en otras escalas como en el caso que realmente gusta a la gente este instrumento que es el blues el rock o country y entonces pasa una cosa que es que tienes que aprender a provocar generar algo diferente en el instrumento y esto es la técnica que llamamos la técnica de alterar las notas o como muchos términos se usan en inglés y ha triunfado lo que llaman hacer bendings que es to bend en inglés que quiere decir doblar y es decir es encontrar estas notas que no están la armónica de dos serían las teclas blancas del piano me faltan las teclas negras si quiero tocar estilos de jazz, de blues, etc. necesito esas teclas negras ¿dónde están? y este es el gran qué es la gran pregunta y realmente es por lo que yo qué sé yo cuando me dedico a dar clases de armónica la gente viene a buscar esto no viene a aprender a tocar esto lo puedes hacer fácilmente y de oído tú mismo, tú solo no hay problema pero para tocar lo que realmente mola de este instrumento hay que hacer un esfuerzo y esta técnica de los bendings es un poco difícil de contar así porque está todo muy metido dentro la idea básica no me voy a enrollar mucho con esto porque algunos ya lo conocen pero la idea básica es que en cada agujero que tú soplas y aspiras pues claro, tienes dos notas una soplada una aspirada tienes diez agujeros pues serían veinte notas pero realmente si tú cambias la manera de usar el aire de aspirar y de soplar puedes sacar las notas que hay de distancia entre la nota soplada y la aspirada de la armónica de cada instrumento esto funciona con las armónicas diatónicas luego os voy a presentar otras armónicas que no funciona esto realmente es el encanto de la armónica diatónica por ejemplo una armónica de do tienes el uno es el do soplado y el aspirado es el re pues claro si vemos en el piano hay un do sostenido o re bemol ¿cómo lo voy a sacar? pues estoy usando una técnica que es un poco rara que es aspirar pero al mismo tiempo estoy como cerrando con la lengua voy a escaño un poco no sé si es que a veces me saldrá algún término en catalán lo siento es como el grifo voy cerrando aquí en el cuello con la lengua la tiro para atrás y hago esto que decís por ejemplo cuando estáis tomando ahora en verano cuando llegue verano un granizado con la cañita y tal y se te queda ahí que te queda singranizado ya casi a ver si sube algo no me han puesto limón y estás haciendo fuerza para que suba esto esto es un poco esta situación rara de poner la lengua para atrás y hacer un sobreesfuerzo y esto crea un torbellino dentro de la boca y estás aspirando es decir sonaría un re y empieza a bajar y empieza a bajar la nota como puede ser posible si realmente desmontamos el instrumento vemos que hay 10 lengüetas sopladas y 10 aspiradas y aquí no hay un y no son ni un revés no están los bemoles ahí pero ¿qué pasa? que estoy aspirando y si pongo bien la boca esto hay que acertar muy bien el agujero estoy provocando una turbulencia y estoy aspirando pero al mismo tiempo entra aire también en la celda ¿y qué pasa? está sonando el re pero empieza a sonar el do y interaccionan entre ellos y te van sacando en este sentido solo hay una nota te saldrá el do sostenido o el re bemol fijaros esto claro la armónica es un poco irregular no sé si voy a tener tiempo de contar todo porque no la escala mayor está en el medio pero en la parte baja falta el fa y el la pero esto tiene un sentido también el constructor que hizo esto pues es que quería que sonaran las tres notas sopladas do mi sol y la aspirada que diera el acorde de ay perdón do mi sol do es el acorde de do y el aspirado sol si re entonces no quiere el fa ni el la esta característica permite tener una cosa muy importante la armónica que son dos acordes básicos es decir en una parte tengo los acordes en la parte media tengo la melodía por decir algo y ahora os voy a contar esto tendríamos que ir al inicio de esto de los relojeros esto de los relojeros bueno es muy simple los relojeros trabajaban con latón y casualmente pues algún relojero vio que hostia que haciendo vibrar una lengüeta de latón sonaba algo entonces como bueno en esa época pues la música también era muy en el centro de Europa pues estaba presente en muchas casas claro de ahí a pensar hostia voy a crear un instrumento de latón que soplando vibre bla 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 y empiezan a crearse las primeras armónicas no hay un armonicista un creador de la primera armónica muy claro no se sabe muy bien hay gente que dice que es en 1817 que en Berlín Friedrich Buschmann en fin es igual hay muchos luthieres en Alemania del bestial allí hay luthieres e inventores de instrumentos había muchos y fue saliendo esto de la armónica pero bueno volviendo atrás esto es la música bávara pues no se sabe muy bien no se sabe muy bien no se sabe muy bien pero no se sabe muy bien Fijaros que habéis escuchado un poco el acompañamiento, ¿verdad? Ahora uso esta parte de los acordes, juego con otra técnica que es la que llamamos bloqueo de lengua, hago, bloqueo una parte de la armónica con la lengua, puedo abrir la boca, hago sonar la nota por la derecha. Estoy jugando mucho con la lengua, esto es una gracia. Esto es lo que se tocaba originalmente. El instrumento, os he puesto un poco en situación, originalmente se tocaba así la armónica. Ahora tocamos con la técnica simplemente de invocar un agujero, pero originalmente el instrumento está pensado para que suene esta parte de acordes y con la lengua, y una parte es la melodía y la otra, y te acompañas con una mierda de instrumento de cosa pequeña y creas un pequeño acompañamiento. Realmente es bonito. Y no ha cambiado, esto realmente era así. Eran de madera, claro, las Marine Band, las Marine Band Deluxe, por ejemplo, serían una cosa parecida. Yo uso mucho la de plástico cuando tengo que tocar muchas horas porque para la boca es muy cómoda, pero para cosas serias, grabar a veces y tal, uso mucho las de madera, la Golden Melody también. Luego os voy a contar alguna cosa más si tengo tiempo porque la crossover me encanta. Es así, no os estoy vendiendo la moto tal como es, si no, pues no tocaría esto. Hay modelos de la Honor que no me gustan, que son los MS, la Blues Harp, por ejemplo, este no me gusta, es muy duro. Pero bueno, quizá también de precios, la verdad es que es de los que más he vendido y seguro que tenéis alguna Blues Harp en casa. Estos si los desmontáis veréis que hay solo tres tornillos, no es muy hermética. Estas son brutales, estos modelos de aquí son súper herméticos, es más fácil de tocar, más fácil de crear este efecto que, volviendo un poco atrás, es lo de alterar las notas. Voy un poco rápido porque sé que tengo poco tiempo, pero si voy alterando, si voy buscando estas notas intermedias en todos los agujeros, pasa que va variando. En el uno tengo una alteración, porque es Do-Re, pues tendré Re bemol y tengo una alteración. Pero en el segundo agujero tengo soplado un Mi y aspirado tengo un Sol. Claro, de Mi a Sol está el Fa y el Fa sostenido. Entonces hay dos alteraciones, dos posiciones diferentes de la lengua aquí, que es un poco... Luego si alguien quiere me manda un mail y le mandaré un vídeo muy interesante de una persona que está haciendo esto con una, ya lo diré bien, una resonancia magnética. Entonces se ve el perfil de la boca, la lengua, pero no es una armónica porque no puedes entrar a hacerte una resonancia magnética con un instrumento de metal. Es una persona que está tocando el corno inglés y le ponen un tubo de plástico y el instrumento está afuera. Pero lo que hace es exactamente lo mismo que hacemos los armonicistas cuando hacemos los bendings. En el Dos puedo hacer... Claro, ¿cómo hago esto? ¿Cómo sé que estoy haciendo un Fa, un Fa sostenido? Entonces aquí entra el tema de trabajar mucho, saber bien. Y yo use, con el teléfono ahora que hay mil aplicaciones, te pones un afinador y hay que trabajar, eso sí. Y ver que si estás haciendo un Fa, un Fa sostenido, bien. Esto es un gran trabajo. Solo esto. Y en el Tres es un poco más bestia porque tengo soplado un Sol y aspirado un Si. Claro, de Sol a Si, La bemol, La, Si bemol. Tres alteraciones. En un agujero tienes cinco notas. Y todo está aquí dentro. Esto es el trabajo más difícil. Luego en la parte media ya no hay tantos bendings porque el cuatro es Do, Re, entonces solo como antes en el uno. En el cinco tengo Mi soplado, Fa aspirado. No hay ninguna nota, entonces el bending no llega, solo bajo un cuarto de tono. En el seis es Sol soplado, La aspirado, entonces hay La bemol. Fíjate, ¿no? En esta parte del uno al seis tenéis, entonces la armónica crece mogollón. El problema es que crece solo con notas aspiradas, ¿no? Entonces aquí el tema de la respiración, etcétera, etcétera. Es muy jodido porque de repente de seis agujeros tienes seis notas sopladas, pero aspiradas se han multiplicado. O sea, hay el doble o el triple, ¿no? Ahora no tendría que sumar, pero es que, claro, dos aquí, tres aquí, cuatro aquí. Fíjate, ya hemos superado. O sea, hay muchas notas aspiradas. Entonces hay técnicas para tocar. Cuando yo voy tocando, cuando llega una nota soplada, lo que hago es también sacar aire por la nariz. Tengo que descargar. La trípica frase de blow the harmonica, man, blow, sopla la armónica. No, no, es aspira la armónica porque las notas son, la mayoría son aspiradas. He estado aspirando todo el rato, claro, tengo un límite, ¿no? Pero cuando llega una soplada, voy a sacar aire por la nariz. Tengo que descargar todo el aire. Tocar la armónica es aprender a respirar muy bien. Realmente cuando yo doy clases de armónica casi que estoy dando clases de respiración porque hay que trabajar aquí. Y normalmente la gente me viene y carga mucho aquí. Si os fijáis, respiramos mal en general, ¿no? El típico armonicista cuando ves y te sube la espalda. Esto es fatal, no vas a poder tocar. Y para los bendings, el blues, como aparecen todas estas notas aspiradas, hay que aprender a tocar aquí. Eso sería otra masterclass. Respirar con el diafragma. Aquí está el almacén, aquí hay un espacio brutal. Podéis llenar aquí y aspirar mucho rato. Luego hay que sacar el aire, ¿eh? Pero, en fin, esto ya... Vamos a tocar algo más, va. Que estoy hablando demasiado. Por ejemplo, mira, ya que he puesto un poco la armónica de Do, y empiezas a tocar todas las alteraciones, hay una cosa, claro, cuando empiezas a hacer música, y quieres tocar un blues, claro, ¿qué pasa? Aparecen acordes o tonos diferentes en la canción. Yo puedo tocar una canción muy simple, al principio, como he tocado las folclóricas estas, que no varían mucho. Pero, por ejemplo, si quieres tocar un tema con más acordes y tal, buscarás los arpegios. Es decir, buscarás las notas de los acordes que van saliendo. Esto es el trabajo de tocar los bendings, ¿no? Por ejemplo, una armónica de Do, tengo muy fácilmente el Do, el Sol, claro, pero ¿y si aparece un Re? Entonces, ya tengo que... Necesito el Fa sostenido y el La. ¿Y si aparece un Fa? Hostia, tengo que buscar... Entonces, ya no tengo los acordes, pero... Contesta, hombre. No pasa nada. Entonces, mi cerebro tiene que ir un poco rápido, es jodido, no es como otro instrumento que puedes localizar bien las notas, los arpegios, porque no existen, los estás fabricando tú, y además haciendo una fuerza, que no es lo mismo sacar un bending, no responde al instrumento a la misma velocidad. Entonces, es un poco jodido, la verdad, pero hay que intentarlo, porque además los bendings, y perdona, José Luis, son las notas más bonitas. Fijaros, voy a hacer un Fa aquí. ¿Vale? Es un bending. Fijaros, hago un Fa con una armónica que ya tiene el Fa, por ejemplo, la armónica de Fa. ¿Vale? Tiene un timbre diferente. ¿Por qué? Porque están moviéndose dos lengüetas aquí, aquí solo una, porque estoy soplando. Entonces, buscar los bendings con la armónica, trabajar esto, es fantástico. Yo a veces, pues, yo que sé, hay melodías como... No sabrás What a Wonderful World, por casualidad. ¿En tono de Fa te va bien? No concordes, lo dicen que va a tocar. Bueno, vamos, yo no sé si me las sabré como tú, ¿eh? Pero fijaros, tocaré con Fa, en tono de Fa con la armónica de dos, una cosa rara de hacer, ¿eh? Pero, porque las notas principales... One, two, three... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Perdona, eh, pero tengo que pensar a veces porque es que tienes que cambiar el chip, es tocar lo que llaman tocar en diferentes posiciones, es lo que llaman. Pero realmente puedes tocar en re, puedes tocar en fa, en do, en sol y luego las relativas menores, bueno, re menor, pero de fa la relativa menor, re menor, de do la relativa menor, la menor, de sol la relativa menor, mi menor. Es decir, es decir, que si sabes tocar en tres posiciones, en realidad sabes tocar en seis y, hostia, la armónica, entonces con una armónica diatónica aparecen, hostia, todo de tonalidades y posibilidades diferentes. Y si sabes tocar en diferentes posiciones, ¿no? Y si sabes tocar en diferentes posiciones, el instrumento crece, tú creces como músico y realmente es bonito porque una cosa que pasa a los que tocan mucho con la armónica es que, hostia, siempre todo el mundo que toca me dicen, es que me repito mucho, me repito mucho. Me sale siempre lo mismo, ¿verdad? Que sí, que os pasa, ¿no? Y si buscáis esto vais a ver posibilidades nuevas, ¿no? Que ya, hostia, frases nuevas, diferentes maneras de tocar el mismo tema en posiciones diferentes, ¿no? Podríamos hacer el soni, que está en si menor, ¿verdad? Por ejemplo, en si menor yo puedo usar una armónica de sol, ¿eh? Porque tocaré en tos, en la relativa de re, menor, si menor, y también puedo usar una armónica de la. Ahora esto es una Golden Melody, una Especial Venter, aquí y luego os contaré, he cambiado una lengüeta. A ver, a ver, esto, ah, eh, o soni. Si, ¿no? ¡Gracias! 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 Son temas que funcionan con cosas sencillas y yo pienso en cosas sencillas y una pues son las escalas pentatónicas por ejemplo. Entonces este tema estaba en menor pues si conoces la escala pentatónica menor y lo buscas con la armónica y dices pues si menor tengo que soplar el 2, tengo que soplar el 3, segundo bending el 3, aspirar el 3, aspirar el 4 y soplar el 5 por ejemplo. Y hay una parte que no hay que hacer esfuerzo, en la armónica de sol el si menor, pero luego está la armónica de la y la escala esta pues empezaría no en el 2 soplado pero en el 4. Como se toca en un lugar diferente y aparecen bendings diferentes, posibilidades diferentes. Y aquí la expresividad del mismo tema, de la misma escala. Se toca diferente, la escala esta en lugares diferentes, entonces solo que cambies esto, aprendes a tocar en diferentes, ya tocas diferente. Por eso tengo tantas, llevo más de las que necesito. Pero mira, así se llena la caja y parece que toco algo serio, porque claro, al lado de una guitarra… ¿Tengo una armónica realmente que eso podías hacer claro? Bueno, hay, sí yo, pero yo no llego a ese nivel. Pero hay por ejemplo el Howard Levy que es el… hay una cosa que no os he contado, es verdad. Que en realidad estoy haciendo notas más allá de los bendings, porque si hago esto que he contado antes de hacer las alteraciones solo entre la soplada y la aspirada, igualmente me faltan notas. Yo no toco la armónica cromática, pero la cromática, pues claro, aquí lo tienes fácil. Estás haciendo todas las notas, claro, aquí picando y tal. Y si toco haciendo los bendings… Me falta, ya veo que en la primera parte me falta un mi bemol, por ejemplo, y luego en la parte media… Haciendo bendings, pero me falta el mi bemol, me falta el fa sostenido y el si bemol. Pues un loco que se llama Howard Levy dijo, tiene que salir, esto tiene que salir de algún modo. Y esto relativamente es de los años 90, o sea que es una técnica realmente… Yo porque me compré el vídeo, VHS, y lo vi y digo, hostia, este tío que está haciendo ahí. Y viendo el vídeo aprendí un poco a hacer esta técnica que se llama los overblows o overdraw, que es como… Es una cosa ya rara. Estoy soplando, pero consigo que solo se mueva la lengüeta aspirada. Es una cosa un poco rara. Imaginaros que si desmonto la armónica, las lengüetas sopladas son las de debajo y las aspiradas las de arriba. Vale, estoy… Perdón, al revés. Las sopladas arriba, las aspiradas abajo. Entonces voy a soplar en esta dirección y consigo que no se mueva la soplada, se mueva la aspirada. ¿Vale? Entonces aparece la nota que no existía. Es una cosa rara, que no sé ni muy bien por qué, pero… Mi bemol, perdona, porque tú, que ya sé que tienes oído absoluto esto, es un poco raro. No, no estoy pendiente ahora. Mejor, porque con la armónica diatónica, ¿qué pasa? No son muy puras las notas, las estoy fabricando yo. Estamos forzando mucho el instrumento. Si el tío que la inventó levantara la cabeza, como dice un amigo mío, se daría un golpe contra la madera. Pero no entendería nada, porque digo, hostia, si es toda diatónica, ¿cómo estáis sacando todas estas notas? Bueno, porque la gente es un poco loca y Howard Levitt es un loco, es una bestia parda, toca no sé cuántos instrumentos. Y él se inventó esta técnica. El tío dijo, hay que sacar, y lo sacó. No es muy puro. Hay que fortar mucho, pero hay que estar muy relajado, trabajar muy bien el diafragma, porque hay que mandar el aire de una manera muy rara. Y hay que saber soplar, diferente. Pero, aunque no es muy puro, yo tengo que reconocer que es un instrumento que no vas a afinar perfectamente, es semi bemol. Pero si lo usas como de paso, es muy, realmente es chulísimo, porque puedes hacer unísonos con los otros instrumentos y crece el instrumento. Ya, ella es la monda. Es el gran paso. Ahora hay bestias, gente joven ya tocando esto muy bien. Yo me lo he buscado un poco, hago lo que puedo, pero no hago, pues mira, en estilos de mis estilos lo voy buscando, pero es el gran trabajo. Te vuelves loco, porque es una técnica más bestia y es jodido. Pero quieres ir rápido y entonces aparecen, hay armónicas, realmente la Golden Melody por su construcción dicen que va mejor para esta técnica. De todos modos, yo cuando quiero hacer esto, tengo que desmontar la armónica y ajustar un poco las lengüetas. Lo que hago es, si desmontáis la armónica, veis que las lengüetas están un poco separadas, para que, claro, cuando muevas el aire se reaccionen. Esto, ajustamos un poco las lengüetas en horizontal para que sea más fácil esta reacción. Es un poco, sí, necesitaría, ya te digo, esto daría lugar a una masterclass, aparte. Pero para que entendáis un poco hay que ajustar el instrumento y hay instrumentos mejores que otros. Y en este sentido sí que puedo decir que la Horner es la que tiene los mejores instrumentos, porque esto Howard Levitt lo creó con una Golden Melody. Hay Lee Oscar por ahí, no vas a hacerlo con una Lee Oscar. Esto no, no. Las lengüetas tienen un tamaño especial, un ancho especial que permite esto. Vamos a tocar... Isensilable, por ejemplo. Sí, sí. Haces un pan de compases así. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Me he emocionado! ¡Qué bueno! Qué ilusión. Llegar y tener esto. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Pero digo que hay que tener paciencia para tocar la guitarra, pero para tocar eso... Es verdad, por lo menos dicen... Hay que inventártelas todas. Yo no tendría paciencia. Sí, a veces digo que hay que tener un poco de imaginación con la armónica, porque hay que inventar algo, porque es que es difícil. Y a veces en mis clases digo tonterías y animalas, porque digo, ¿cómo vas a comunicar esto? Y hay que usar mucho la imaginación. Hay cosas que no se pueden explicar. Es difícil investigar. Sí, porque además te lo aprendes con una armónica y luego resulta que para hacer un segundo bending en el 3, la armónica de las de una manera, pero... En una de 7 y 8 ya es diferente. La posición de la lengua cambia, pero cambia luego un milímetro. Es que no sabes. Entonces hay que escucharse, hay como una retroalimentación entre lo que estás haciendo y la nota. Seguro que me dejo mil cosas. Alguien que haga una pregunta, que sí me ayuda un poco a... ¿Cuál has tocado un poquito en las tonterías? En la... Y estábamos en do sostenido menor... ¿Minor? Mi mayor. Mi mayor. Yo digo mi, él dice do sostenido y... Pero es lo que es que es así, ¿no? Pero a veces... Para mí es como tocar en mi, pero busco la nota, lo sostenido y... O a veces no sé qué busco, voy tocando. A veces he hecho una marca como diciendo, estoy haciendo un overblow. ¿Vale? Es lo que pasa en mi siete. Exacto, en mi siete. Ah, sí. Y fíjate, la frase esta... Esta frase requiere un overblow. Esta nota, claro, si no la puedes hacer y estás con músicos que quieren hacer esa nota, pues hostia, te quedas ahí un poco fuera, ¿no? Puedes hacer la frase de otro modo. Que esto también se hace así, pero hostia... Me mola porque hay este cromatismo. Este cromatismo, ¿no? Que realmente es... Es que realmente es... A veces es... Te permite tocar el instrumento de un modo que suena diferente. ¿Qué quiero hacer? Quiero ir, por ejemplo, de un sí a un do sostenido y puedo hacer el do en medio con este overblow. Si no lo hago... Pero... Es como se enriquece todo, ¿no? Y lo que estoy haciendo para ti serán tonterías, pero claro, para las hormonocistas esto es como... Hostia, es como se abre el instrumento y claro, y por un saxofonista. Tío, me estás diciendo aquí que... ¡Ey! ¿Cómo estás? Hostia, qué gusto verte. Tengo yo que no me lo llamo. Hombre, ahora tendrás que tocar algo con nosotros. Sí. Vale, vale. Pues luego hacemos algo. No sé. Lo que quería... Quiero decir un ejemplo... de la Sweet Georgia Brown y luego hacemos... y luego ya tocamos algo contigo. El Sweet Georgia Brown es un tema de jazz, por decir algo, que va bien para empezar. Yo, en realidad, yo estoy empezando con esto. Pero como el... No, pero... Por ejemplo, es un tema que va bien porque pasa como por cuatro tonos, ¿no? Entonces, ahí tienes que pensar un poco las escalas, los arpegios y uso la armónica de Do. El tema, teóricamente, está en Fa, pero bueno, empieza en Re, va Sol, y Re, Sol, Do y luego hace como Fa y no sé. Y lo que haga, lo que diga, pues se lo hizo. One, two, one, two, three. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy músico de jazz, aflipo con los músicos de jazz que tienen todo ahí, pero yo recomiendo mucho, para los que estáis ahí tocando cosas más sencillas, es quedarse con cuatro notas a veces, una parte del instrumento, machacar ahí, ir repitiendo fraseos simples y solo pensar en los arpegios casi te diría. Cuando tocas country y tal, agarras la armónica de do para tocar en sol, porque en el sol, en el aspirado, tienes todos estos bendis. Es más bonito tocar aspirado sobre el aspirado que en el sol plado. Esto es una manera muy simple de explicar que tocamos la mayoría de temas en esta relación de una quinta, por decir, de do te vas a sol, buscas el tono de la canción y entonces dices, vale, si el tema está en sol, pues armónica de do, si está en mi, pues armónica de la. Y haces esta relación. ¿Por qué? Porque tienes lo más importante en aspirado. Pero, ¿qué pasa? Si quieres tocar, por ejemplo, un tema de country, que es muy mayor, entonces, claro, la escala que te sale, normalmente, cuando te vas así, es la escala mixolidia. Y, claro, la mixolidia, pues está bien para blues y tal, pero para tocar country o bluegrass, pues te interesa tener esta séptima mayor, esta nota que no está, que sería, en el caso de sol, pues necesito el fa sostenido, que sí que lo puedo hacer con un overblow, ¿no? Pero si lo tengo, si ya, pues me cambio la lengüeta, esto lo podéis hacer si tenéis una armónica vieja de do y lo queréis probar, simplemente es limar la lengüeta aspirada y va a subir medio tono. Fijaros que si hago la escala desde do, ha cambiado, ¿no? Pero es muy divertida esta tonalidad, porque además puedes hacer bending y recuperar el fa. Y además tienes, en el 4 o 5 aspirado, tienes el acorde de re, es decir, que podrías hacer como un poco de... Ah, sí, sí, mira, es que estoy, esto me lo han dejado aquí, perdón, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Entonces tienes los tres acordes mayores... No sé si lo he hecho ya. Perdón, ¿eh? Se me ha quedado un poco la olla. O sea, pero tienes tres acordes ahí que te permiten hacer esto. Y, por ejemplo, pues para tocar un tema así, bluegrass o country, que yo soy un loco del bluegrass y del country. Y, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña cosa que, como sé que le gusta Chet Atkins, ¿conocéis Chet Atkins? Pues hay un tema que se llama Jacket y Jack. Y bueno, yo, yo, la mayoría lo conocemos más por Benny Hill que por Chet Atkins. One, two, two, three... One, two, three... ¡Gracias! 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 Bueno, pero es divertido cambiar, cambias el tono y tú ¿qué haces? Pues simplemente te vas a tocar igual la misma posición y cambias la armónica, ¿no? Hemos pasado de sol a do y pues armónica de do y armónica de fa. Están como en rojo, yo le pongo las etiquetas estas porque si no me pierdo. Y estas están afinadas en este sistema country-túnel, ¿no? A ti, Fernando, que te gusta el bluegrass y tal, pues es que para tocar bluegrass, claro, yo necesito a veces muy limpio y muy claro esta séptima mayor, ¿no? Y entonces me va bien que no tenga que hacer el overblow, porque el overblow siempre es como un poco como una barrera, como un, hostia, algo que hay que saltar. En cambio así lo tengo limpio. Incluso hay músicos de jazz que usan este tipo de afinación. Hay un francés que se llama Sebastián Charlier, que toca bebop con la diatónica, es una bestia parda, que es brutal. Tú no sé si lo has conocido, Sebastián Charlier. Jaume, que ha hecho algún curso de verano, yo hago unos cursos en rosas en la Costa Brava en verano, y con otro profesor francés, que es Greg Slab, que en Francia es súper popular. Pero cuando no puede venir él me manda este loco, el Sebastián Charlier, de profesor. Sí, 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 este es como una bestia también. Y usa la harmónica country tunet para tocar jazz, porque le gusta que estén los tres acordes. Hay mayores y él se organiza así mejor. Lo que pasa es que a mí personalmente, luego cuando toca un blues y tal, pierde un poco la gracia la harmónica. Esto yo lo recomiendo para, y también para música celta. Para la música celta yo uso mucho la harmónica. Esto que he hecho antes. Me va muy bien esta afinación para tocar música celta. A mí me encanta, es que me gusta todo. Todo lo que se puede tocar. No sé, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Tengo una foto sobre la microfonía. Para muchos de los que están muy dispersionados. Sí, yo tengo que decirte que ahí es un terreno que siempre la gente me pregunta. Y yo tengo mi sistema, pero no sé si es lo mejor. Igual tú sabes más de eso que yo. Hay mucha cosa. Yo te cuento. A mí me gusta, yo toco muy acústico. O sea, hago mucho concierto así, acústico. O sea, micro de voz. Un buen micro de voz. Un poco de reverb ahí. Sí. Ahí, este puntito ahí. La verdad es cuando la harmónica puedes sacarle todo, porque no estás dependiendo de agarrar nada. Puedes controlar muy bien el instrumento, puedes hacer estas sonoridades con las manos. Cómo cambia, ¿no? Solo... Es bonito también jugar con esto. Entonces, esto solo lo puedes hacer con un buen micro y acústico. Ahora, mira, pero incluso haciendo esto, yo a veces digo a la gente, a mí me gusta, pues igual con un pedal de estos, con un efecto, buscas, no sé cómo se hacía... Había algo ahí que sonaba como saturado. Esto, aunque no sé, esto... Hay que poner rock o... Sí, sí. No sé. Pasando, sigue pasando y te saldrá en la pantallita. Armónica. Fíjate, pone armónica. Bueno, ¿qué pasa? Estoy cerrando que se va a acoplar un poco. ¿Qué pasa? Que no va a sonar como realmente suena una... Se podría editar ahí y podrías buscar aquí seguro una saturación, ¿no? Yo ahora no controlo. ¡Eh! Esto es la reverb, ¿no? Sí. Es que está la quitada. Entonces, si pones la de armónica, ¿Pone la de armónica a verlo? Eso es que soy tonto, macho. Ahí. Sí. Fíjate ya. ¿Cómo se puede bajar el volumen aquí? Sí. Bájalo bastante porque... Ahí. Esto con cualquier pedal... Con cualquier pedal de saturación lo puedes tener. Pero fíjate, hemos perdido la reverb. Supongo que se puede hacer todo aquí, ¿no? Se podría poner... Esto me mola, ¿eh? Por cierto. Esto me mola. Sí, porque pasan muchos conciertos y tal, y igual la reverb que te ponen no te gusta, estas cosas y... El micro, hostia. No hemos puesto un micro ahí del copo, para que un tipo de 40 euros. Pues, oye, esto me... Hay que tocar bien. Sí, sí. Es verdad, que siempre estamos... No. Sí. Hay que tocar el pelo. Sí. 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 No, si te cuento lo que hago yo... Es un sur y no sé cuánto, y ya está, claro. Es verdad que eso pasa con la gente que realmente sabe sacar su sonido, a pesar de, con un mínimo de tecnología, y sabe sacar su sonido, ¿no? Eso pasa muchas veces, pero el micro muchas veces... La gente me lo pregunta, y yo, ¿es un micro para armonicación? Sí. Yo no conozco, sé que hay micros para armonicación específica, pero se vio con un 58, y ya está, ¿no? Sí. Mira, volviendo a esto un poco, yo lo que me gusta es un micro que suene bien, los de voces son lo mejor, en realidad los micros de armonica estos, el Green Bullet, el Static, en realidad son micros que de calidad a calidad son malos, porque no te recogen. Lo que pasa es que con un ampli de válvulas, dan ese rollo vintage y tal, y hay que... Y luego tienes que buscar el micro que te vaya bien, y luego que pesan un huevo. Y yo soy muy vago para esto. Si os digo que... Ven aquí, ven aquí, ven aquí. El mejor micrófono de armónica que he tenido en mi vida me lo hizo un colega en Barcelona con un teléfono a mí. Solo esto a YouTube, lo que lo hacen con el teléfono. Y un teléfono de volumen. Ahora, yo también llevo un cazarro de otra, llevo 60 vatios de válvulas, que tiene canal guarro y marguarro. No, o sea, no hay canal limpio por ninguna parte, pero eso un poco me da lo mismo. Claro, eso no lo puedes hacer, por ejemplo, en una mesa, con un equipo como este, suena como el full. O sea, suena medioso, suena sucio, suena... Pero no suena distorsionado, suena sucio. Pero lo que ocurre es que si eso unes el ampli de válvulas, tienes ese punto y ese sonido vintage que hay. Sí, sí, sí. Y ya, pues, el control, el acento que toca, los discricadores de válvulas son muy pequeños a todo trapo, con micrófonos de voz que no tienen que tocar. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Sí, sí. Bueno, ya te digo, tú sabes más de esto, porque yo tengo, sí que tengo un ampli, tengo estos micros, pero, hostia, aparte que me gusta ir ligero ya por donde voy, ya la maleta, ya cuando tengo que cargar algo más, digo, joder, ya me da palo, ¿no? Y ahora con los pedales también de guitarra puedes usarlos y te dan este sonido un poco... No es lo mismo, porque los puristas, no, pues, que no es lo mismo. Pero a mí me gusta. Lo que sí que tengo es un micro, tengo un micro viejo que me gusta, pero es un micro de voz, que es un Electro Voice R10, que recoge un poco el grave muy bien, porque la armónica lo que pasa es que hay que cortar un poco los agudos, porque es muy brillante, entonces, bueno, son cositas ya de... Pero más que nada porque vi a dos armonicistas que me gustan, Carlos del Junco y Billy Branch, que lo llevaban, y, hostia, pues, esto tiene que ser por algo... Lo que pasa es que no se fabrica, hay que comprarlo de segunda mano y de Estados Unidos, porque es una marca propia de Estados Unidos, y este micro es súper antiguo. Pero conectado a un buen ampli, pues, y los de voz, como le llaman, bueno, dinámicos, son bastante resistentes, y no de los otros, los de cristal, y estas movidas de armónica, son un poco más delicados, y los de voz no te fallan nunca. Ahora muchos armonicistas, los de ahora de blues, van con un Shure 57, un poco modificado, y lo pasan por los efectos, y ya, y eso, y no lo rompes ni loco. Entonces, esto es una buena opción también, ¿no? Pero ya te digo, pues, no sería mi tema, hay gente como Víctor Puertas, en Barcelona también, que controla, tiene micros ahí fantásticos, y aparte tiene un sonido bestial de blues, que es la envidia de todos, y controla mucho mejor esto. Pero, a veces, luego hay que tener solo un comentario, un micro de voz es baja impedancia. Entonces, esto va bien para conectar a un equipo de voces, pero si lo conecto a un amplificador, no me va a sonar suficientemente, tiene que subir mucho volumen. Entonces, hay los transformadores de impedancia, porque los amplis son normalmente para guitarras eléctricas, ¿no?, que son alta impedancia. Esto es un poco cosa de... Los micros de armónica, estos que venden el Green Bullet, el static y tal, y este que te han hecho a ti, es de alta impedancia, entonces no hace falta, ya directamente te suena. Bueno, es todo un mundo, ¿eh? Realmente ahí te metes, y aún no sé a veces qué opción sería la mejor, ¿sabes? Una cosa que me he olvidado es que llevo otras armónicas... Solo muy rápidamente, perdona si me estoy pasando o algo. ... Ah, vale, vale. ¿O alguna cosa hay que practicar hacia los días de los tendings o la necesidad de los tendings? No, yo, no, oye... No, no, no hay que darle la culpa, pero son un poco más duras. Habría que... Yo a veces cuando los alumnos me llegan con esto y luego prueban una de estas, es que ya no la usan nunca más, la Blue Hard. Pues realmente os aconsejo mucho estos modelos. Claro, la Marine Bandelux o la Crossover y haz otro precio, pero bueno, un día te haces un regalo y dices, voy a probar una de estas. Una cosa que yo a veces que sí, no hay que tener reparo en... A veces si te cuesta hacer una nota, unos bendings, desmontarla, mirarla, a veces las lengüetas con el dedo puedes ajustarlas un poco y tal. A veces lo que hago con las sesiones de armónica, cuento las armónicas que hay y tal, pero mucha gente empieza a veces con esto. Más que menos a mí me regalaron esta al principio de, coño, qué es Cristo. Quería hacer lo que hacía Bob Dylan o Neil Young y no había manera. Estas son las trémolos que lo que pasa que hay más celdas porque cada nota está repetida y entonces hay dos veces el do, dos veces el re, bla, bla, bla. No puedes hacer bendings porque la división que hay aquí en medio no permite interactuar la aspirada con la soplada. ¿Os acordáis que he dicho antes? Esta vibración está buscada expresamente. Es más para tocar folk y es como si sonaran dos armónicas a la vez y con la técnica está un poco de la lengua pues queda bonito pero nada que ver con lo que estábamos haciendo antes. Pero es para que conozcáis también la armónica trémolo. La cromática. Es la lata que quiere decir que no he hecho... A veces la uso para hacer... La cromática. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué nos pasa a los armonicistas? ¿Qué nos queda? 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 ¿Mónica de Do? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jorge Liñán! ¡Gracias! ¡Gracias, Jorge! Bueno, grandísimo José Luis Larrazola que tengo. Estoy encantado de estar aquí. Y gracias, Lauri, y a todos por venir. La verdad es que me lo he pasado súper bien. ¿Qué cojones? ¿Vamos a tomar algo o qué? Y no sé, aquí hay que hacer algo más, algún sorteo, algo... Y muchas gracias a mi amigo Jaume Serraca, que es quien, mira, le digo, oye, que voy a venir a Zaragoza. Ven a dormir. O sea, que estoy más fresco y puedo tocar mejor. Gracias a Jaume. Moltes gracias, Jaume. Porque podéis dormir en su casa, o sea, que he estado genial. Yo quería regalar un hermanito al primero que se te va a tocar, como ha sido... Diego, me haces una foto, me haces una foto. Pero muerde... ¿Qué? Para eso de la Jaume no lo he dicho. Sí, lo he dicho. Lo he dicho. A ver... Yo no sé si a mí se puede tocar algo o quiere sacar su armónica, tiene su armónica. Vamos a echar un minuto. Bueno, os la habéis pasado bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para la sola, apunta el número de 1 al 15 en un papel allí. Bueno, oye, no sé si hacer un poco también. Si alguien quiere algún disco mío, pues tengo algún disquito por ahí. Oye, habíamos intentado, yo lo comente de sacar algún bolo, porque estaban ya en los vinos pecas, entró un poco que se tiene que haber podido venir, los recitados y... Ostras, no, ahora ya está, ya tiene música. O sea, que sacamos un bolo. Pero, bueno, hoy tiene un día complicado y tal, y luego todas Andorra. Sí, hoy... ¿Ya has apuntado el número? No, pero... No, pero... No, pero... Del uno ha faltado. Numeramos. 1, 2, 3... Está apuntado, ya no... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, 14. Y... ¿No pasa nada más? ¿Estás al número? Tengo ese. ¿Cuál es? El del estilo que te guste más. ¿Viene al 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. ¿Qué pasa nada más? ¿Los de Conti también este? Bien aquí. Gracias.